contame cómo hiciste con tu nene me dejaste picando, después te lo cuento bastante fácil de hecho después se los puedo compartir para publicar en redes, nosotros mandamos un mensaje a nuestras familias, que de hecho yo lo publiqué en mis redes tal cual se lo mandó a nuestras familias porque asumía que a mucha gente le podía servir y dijimos, miren, no queremos pedirles que no suban fotos de su nieto o de su sobrino a las redes pero sí queremos pedirles que realmente intenten limitarlo al máximo, que lo hugan para ocasiones especiales, que cuando lo hagan intenten que sean imágenes que no sean vergonzantes o ridículas, ni hablar que no tengan de desnudez y que intenten limitarlo lo máximo posible, le aclaramos que no queríamos que nos pidan permiso para subir una imagen sino que tengan libertad para hacerlo con el mismo criterio que lo hacíamos nosotros, que preferentemente si son imágenes en las que no esté el bebé solo, sino que esté con ellos, nos parecía más sano o sea, como no, digamos y que lo que nosotros no queríamos era hacer un show de crecimiento de nuestro hijo en las redes no nos parecía necesario y lo último que agregamos es que además lo que más queríamos era que cuando lo vengan a visitar dejen el celular del bolsillo y se conecten con él que él no empiece a ver que la forma interactual con él es sacarle fotos y es un desafío constante a mí me pasa también porque obviamente uno le quiere sacar fotos y es una ventaja de los tiempos modernos poder registrar el crecimiento me encantaría tener videos de cuando yo tenía un año y no lo tengo pero hacerlo de forma limitada y nosotros estamos todo el día con nuestro hijo y aún así me encuentro rato y digo voy a dejar el celular porque quiero disfrutar este momento viste, no sé, vamos a la maca vamos a la maca saco el celular le saco cinco fotos lo filmo guardo el celular y me paso a disfrutar el momento y entonces también planteamos esto de que el celular muchas veces es un impedimento para conectarnos como quisiéramos con los bebés o con otras personas en general porque eso también existe entre los adultos los abril y también eso también